Frente a qué situación tienen la protección en estos momentos de energías de la Cánchez Miguel, los Géminis, bueno, vamos a ver. Frente a qué energías y la oración también, bueno, y estos maravillosos ángeles de luz, que también nos van a ayudar en estos momentos. Bueno, vamos a ver la oración. Arcángel Miguel te lo pido. Ayúdame a poner amor en todo lo que pienso, digo y hago. Ayúdame a sentir que merezco la compasión. Te confío cualquier sentimiento de culpabilidad para poder vivir en paz, con una paz interior y duradera. Bueno, esa es la forma que os va a ayudar en estos momentos el Arcángel Miguel. Digamos que posiblemente estáis un poco revueltos o revueltas en lo que son con las energías. Que seáis dulces con vosotros mismos en estos momentos. El Arcángel Miguel, pues digamos que os va a ayudar en estos momentos también a poner ese amor que necesitáis en vuestros pensamientos. Porque de hecho os sale aquí los ángeles de los pensamientos en todo aquello que decís y hacéis. Pero sobre todo ayudaros a sentir que merecéis pues también esa compasión, ese apoyo de los demás. Digamos que confiéis en ese sentimiento, ese sentimiento que podéis sentir de culpabilidad frente a cualquier situación de la vida, de un pasado, de un presente. Sobre todo para poder vivir con una paz interior, duradera, digamos, en estos momentos. ¿Qué os dirían estos maravillosos ángeles de luz? Yo soy el ángel que te anuncia la llegada del cambio que tanto esperabas. Anímate a volar, súbete a mis alas y déjame llevarte a vivir con... Bueno, yo os he dicho que os han salido los ángeles de los pensamientos de aire. Que digamos que estáis así un poco con esos pensamientos revueltos como os dice aquí este mensaje del Arcángel Miguel. Bueno, estos maravillosos ángeles os van a ayudar con optimismo en vuestras vidas y con esperanza. Bueno, optimismo frente a cualquier situación que estéis viviendo y sobre todo esperanza. Esperanza también de que todo vaya mejor o que todo se solucione también de la mejor manera. Bueno, frente, como digo, porque esto es protección frente a las energías que estáis viviendo en estos momentos. Optimismo y esperanza. Gracias, Arcángel Miguel, por tu protección.